Bueno, continuamos en Expomóvil, estamos en el stand Disuso. Marcos Méndez, gerente de producto de la marca, está conmigo. Marcos, sin duda alguna, la estrella de este stand está justo de gran de nosotros. Sí, correcto. Nosotros acá queremos bautizar el Expomóvil 2022 con un nuevo miembro de la familia, una nueva generación de la familia, que es el DIMAX 2022, que vino totalmente renovado, completamente, 100%. Que si bien nosotros lo lanzamos el año pasado, finales del año pasado, no ha estado en una expo. Queremos traerle a todos nuestros clientes la oportunidad de venir a verlo, de ver qué tiene de nuevo, qué es totalmente nuevo, tanto por dentro o por fuera, motorización, suspensión, transmisión, todo. Y por supuesto, lo estamos poniendo aquí en alto, como el rey de la expo, que eso es. Es realmente la muestra más clara de un vehículo totalmente renovado en nuestra expo. Si usted no lo conoce, el DIMAX, venga a la feria, esto es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, este X-T-REN, que es el tope de línea. Marcos, aparte de todas las mejoras o toda la renovación mecánica, estéticamente hablando, tiene muchas cosas. Sí, nosotros elevamos demasiado el trim interno, ¿verdad? O sea, aparte, digamos, de todo lo que ya hemos hablado cuando hicimos el lanzamiento, de que tenemos un vehículo más alto, más fuerte, más agresivo en líneas, ¿verdad? Con una motorización más fuerte, porque ahora tenemos 190 caballos de fuerza, 450 Nm de torque. La verdad que es impresionante cómo es el desplazamiento y el arranque de este vehículo. Eso ya lo sabemos, que la suspensión es un poco más suave, que tiene unas mejoras, digamos, en todo lo que es la salida del vehículo, en consumo del combustible, todo eso. Sin embargo, por dentro también estamos muy renovados. Tan renovados que cuando entra a este nuevo Pick-Up, a este nuevo DIMAX, se siente un SUV. No tiene nada que enviarle a un SUV. Ya sabemos, para nadie es un secreto que la gente compra el Pick-Up, mucha gente compra el Pick-Up para su auto de ciudad. No para meterlo en los terrenos fuertes y por dentro, pues, te haces comodidad. Exactamente. De hecho, yo, bueno, para mí, una opinión muy personal, es el vehículo más integral que hay. O sea, a mí me encanta el Pick-Up y ahora, con esta renovación, de que tú te sientes realmente cómodo dentro del Pick-Up, que se siente como un SUV en todas las prestaciones que tiene, es el vehículo más integral. Porque te sientes muy cómodo, puedes llevar a tu familia totalmente seguro. Y más ahora, en este externo, con siete bolsas de aire, ¿verdad? Contra el control de tracción, control de estabilidad, sistema de un asistente de frenado también. Entonces, todo esto hace que el vehículo sea muy seguro, estás muy cómodo. Pero también tienes la oportunidad de que si necesitas cargar algo, llevar, transportar algo, lo puedes hacer sin miedo, ¿verdad? Porque es un vehículo 4x4 con capacidad de una tonelada de carga. Entonces, tiene lo mejor de los dos mundos. Bueno, Marco, obviamente, a dos a veces le metimos muchos kilómetros con el lanzamiento. Nosotros probamos todos los autos, les voy a dejar los links de cada review que hicimos. Miles de visitas y la gente al día de hoy nos sigue preguntando mucho del carro. Así que, ha sido un éxito. Sí, correcto, ¿no? Ha sido un exitazo. Nosotros ya hemos vendido desde su lanzamiento. Y con todo este tema, digamos que tenemos en los inventarios de todo el tema pandémico que conocemos, que ha afectado mucho la logística y la producción de vehículos. Hemos vendido más de 400 vehículos a la fecha y tenemos más de 400 reservados esperando que lleguen. O sea, ha sido una locura las ventas. Y aquí en la Expo, como noticia y primicia para ustedes también y para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, tenemos más de 100 vehículos con entrega casi inmediata. Casi inmediata me refiero a que no es que lo tengo en el país, pero están muy próximos en llegar. Entonces, eso yo creo que es bien interesante de que para que vengan, busquen sobre el modelo que más les guste. Tenemos condiciones muy buenas también aquí en la Expo, que vamos a comentar también. Y bueno, tenemos la disponibilidad en pocos meses. Eso es muy importante. Marco, muchísimas gracias. Y bueno, aquí está el Rey, ¿verdad? Aquí está el Rey. Vengan a visitarlo. Ya está coronado y todo. Bueno, amigos, seguimos con más información de Descomóvil. Este es el Stand Isuzu. Ya lo sabe, el X-Ren es el tope de línea y aquí está para que usted lo disfrute y lo observe. Gracias.